Bueno, Judas, en esta situación que está viviendo el país, una de las opciones es el trueque, ¿no? Contanos qué estás organizando. Mira, nosotros hace un tiempo atrás hicimos el trueque en el centro vecinal, cuando estuve en este centro vecinal Miguel Muñové. Hoy la gente me está llamando, me está pidiendo que lo volvamos a hacer. Y bueno, hablamos con la gente de Paría de la Argentina, con Chiquita, ahí al frente de los karting de Peco, ¿no? Y bueno, ella me dijo que sí lo podemos empezar a hacer, así que estamos llamando a toda la gente a ver si lo podemos hacer para arriba de la Argentina. Estamos hablando acá también en Carlos Paz, a ver en qué lugar se puede llegar a realizar el trueque. Y bueno, una actividad que ya es conocida por el vecino carlospacense, ¿no? Que tuvo mucho éxito cuando se hizo, lamentablemente, ¿no? Que tuvo mucho éxito porque realmente cuando la gente necesita es cuando funcionan estas actividades, ¿no? Y nosotros lamentamos que la gente esté necesitando para que estas actividades funcionen, ¿no? Bueno, pero uno tiene que buscar la solución, uno es un trabajador y le busca la posibilidad que la gente pueda hacer esta actividad. Hoy, ¿no? Creo que la situación del trabajador no está muy cómoda, entonces se tiene que realizar esta actividad, ¿no? Esta actividad, bueno, es llevar lo que vos tenés en casa, lo que no estás utilizando, ¿no? Que esté en buen estado, que la gente lo pueda adquirir y adquirir lo que a vos realmente te hace falta, ¿no? Lo que al vecino le hace falta. El trueque te sabe tener muchas, muchas cosas para trocar, ¿no? En tanto como algo para comer, algo para vestirse, zapatillas y tantas otras cosas, ¿no? Muchas actividades que esta actividad tiene muchas prendas para poder adquirir. Y bueno... ¿Qué se lo haría, Judas? Nosotros estamos pensando ya, calculo que se lo está haciendo este mes, estamos pensando ya más allá el mes que viene, los primeros días del mes que viene, vamos a estar con esta actividad los días lunes, ¿no? Y vamos a empezar con los días lunes y vamos a ver si se extiende más día en la semana, ¿no? Así que estamos pensando cómo sale. Esta mañana empezamos ya a llamar a los amigos, la semana pasada hemos estado llamando a los amigos, los han estado llamando, diciendo ya me encontró el lugar para poderlo hacer y bueno, y buscando a Ken Carlos Paz también para poderlo realizar, ¿no? Así que estamos... En esta actividad estamos ya casi empezando el mes que viene con esta actividad que va a ser algo... Que el vecino lo conoce, así que va a ser algo bueno para el vecino. ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse? ¿Tiene un costo? Mirá, nosotros estamos pensando todavía usar el billetito aquel que teníamos hace 3 años, creo que más o menos que se hizo en el centro vecinal, vamos a sacar ese billetito, que es un billete fácil que se usa en la escuela, el costo va a ser el costo que tiene en el mercado ese billete que en aquel momento yo creo que era algo de 40 pesos los mil pesos, una cosa así era. Ahora tenemos que preguntar, tenemos que ver, lo estamos juntando con los que quieren trocar, ¿no? Para que también pongan idea en esto, ¿no? Porque esto no se hace por dinero, sino se hace para tener una actividad y esta actividad que le dé solución al vecino, a la gente que quiera hacerlo y esto vamos a ver cómo podemos hacerlo en esta parrilla, ¿no? Donde también se está pensando, ¿no? Nace una feria económica, ¿no? Que también lo vamos a intercambiar entre la feria y entre el trueque, ¿no? Así que lo estamos llamando a todos. ¿Cómo se puede comunicar la gente? ¿A qué número se puede comunicar? En este momento a mi teléfono 373313, 373313, es característica de Carlos Paz, ¿no? Y bueno, también te quiero tomar este momentito para invitar todos el día domingo, este domingo estamos todos con Nacho en Vialema, ahí donde es el cine, ¿no? Una peña solidaria, así que nosotros estamos acompañando a las familias de Nacho que ellos están haciendo todo el trabajo, nosotros simplemente vamos a acompañar y tomo este minutito, ¿no? Para invitar a todos los amigos que se lleguen a Vialema, a ayudar también a Nacho. ¡Gracias!